Música Hola buenas, llegó el otoño, miren ya bajó la temperatura a 23 grados así que hoy vamos a poner calentadores a las peceras que tenemos aquí en el balcón ahora les muestro los calentadores, pero ahora aquí los que crían en España deberíamos ponerle calentadores a los betas que ya entró por la mañana hace un frío que pela y por la noche también, ya que por la tarde el tiempo no engaña que hacen 29, 28 grados, pero por la noche pensamos que la temperatura muchos somos inocentes y pensamos que la temperatura a la noche no baja tanto en otoño, pues miren, son las 10 de la mañana y tenemos 23 grados cuando esas peceras están siempre por la tarde a 28 o 26 grados pues bueno, vamos al lío, vamos a colocar los calentadores a cada pecera bueno, aquí tenemos los calentadores vamos a colocarlos, aquí tengo 5 peceras tengo 7 peceras, ya he colocado donde están los guppies y los, cual eran los salvajes, esto que tengo ahí los rubras tienen calentadores pero bueno, vamos al lío aquí tenemos una pecera de 120 litros y aquí caben 24 betas aquí prepararé esta pecera y le pondré su calentador para controlar la temperatura de los 24 vasitos o sea, para que estén a una temperatura de 24 grados todo el invierno con esto controlamos la temperatura esto lo preparo y comienzo a meter beta bueno, vamos a colocar el primero este se lo vamos a colocar a los escalari al lío esto de grabar con una mano bueno colocamos bien como aquí al lado del filtro vamos a conectarlo el primero vamos con el segundo aquí tengo crías el segundo vamos al lío ponerle aquí a una cría que tengo también este se lo pongo aquí vamos a poner aquí uno más pequeño que nos sobra este 35 menudo lío tengo aquí bueno, luego yo lo lo coloco todo solo le muestro ahora le muestro como coloco mis calentadores que no tiene ciencia ninguna pero el que críe beta en España o en otro país que haga frío debemos ya poner calentadores porque llegó otoño porque llegó otoño mi gente vamos a ponerle otro entonces este se lo vamos a poner aquí a los celatas menudo cable hay que colocarlo por aquí y vamos a conectarlo espero que esto no me dé un calambrazo vamos a poner el calambra vamos a ponerlo ahí está vamos con el otro vamos con el otro a ver voy a desconectar lo voy a conectar aquí voy a parar un momento porque grabando con una mano no puedo conectarlo bueno, ahí está ya tenemos unos cuantos colocados ahora vamos a poner el último bueno, ustedes ya saben hay que poner calentadores para que luego no haya baja de crías y no le echemos la mano en la cabeza este lo voy a colocar ya voy a parar la grabación espero que todos pongan calentadores y que este video lo ayude a recordar que haya que poner calentadores en otoño desde aquí un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!